Esperamos haya sido provechoso entonces los conocimientos que nos transmitieron ambos expositores, los cuales sin duda nos van a servir para nuestra cotidianidad, para el trabajo interventor, nuestro accionar y también para la realidad desde las distintas personas mayores que están conectadas el día de hoy. Entonces vamos a partir con el doctor Jaime Hidalgo Anfusi, socio experto de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y luego comenzaremos con la exposición de la doctora Pamela Valenzuela Ormero, también socio experta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Esperamos entonces estén atentos y atentas a estas exposiciones que nos van a otorgar las personas recién mencionadas y por lo tanto le damos el pase para que inicie el doctor Jaime Hidalgo Anfusi. Bueno, el tema que tenemos en este minuto es sobre lo que beneficia la participación social en lo que denominamos como concepto envejecimiento exitoso. El envejecimiento exitoso es quizás para muchos un concepto que puede ser muy lejano, para otros puede ser mucho más vivencial o mucho más presente dentro de lo que es la dinámica de la vida, pero siempre desde la perspectiva que tenemos los geriatras y los gerontólogos es un proceso al cual debemos educar y poder ayudar a que las personas que van avanzando o ya se encuentran dentro de un proceso de envejecimiento puedan alcanzarlo en forma mucho más efectiva o más eficiente. Como ya se ha mencionado en otras oportunidades, la vejez misma no es una condición anómala, no es una condición de enfermedad, tampoco implica que una persona deje de ser autovalente, independiente, independiente y activa. Al revés, lo que nosotros promovemos y tal como lo presentó la directora de la Senama, la señora Claudia Smart, la gran mayoría de las personas en Chile son autovalentes, son autónomas. Y como también decía anteriormente, ya tenemos que buscar que esta autonomía, esta mayor capacidad funcional y disfrutar de nuestra vejez ya sea lo mejor posible porque es el periodo más largo de nuestro curso de vida el que vamos a vivir dentro de esa etapa de la vida. Por lo tanto, eso es una de las prioridades que nosotros tenemos que lograr para esta sociedad que está envejeciendo y para ustedes, la mayor parte de ustedes que ya están dentro de esta etapa, también poder ver qué herramientas poder utilizar para también alcanzar esa instancia. Cuando hablamos de envejecimiento exitoso, hablamos de un concepto que se ha definido desde ya hace más de 20 años, es que refiere a la satisfacción de poder irse adaptando a las distintas condiciones que van desarrollándose a lo largo de la vida y que, sobre todo, ya ante las adversidades, seamos capaces de poder reponernos frente a esa adversidad. Eso que denominamos resiliencia es parte importante de la forma cómo podemos alcanzar este envejecimiento exitoso. Cierto es que hay personas que en la medida que vamos envejeciendo, ya nos va siendo más difícil poder reponernos a estos cambios o dificultades que se dan en la vida. Pero también, por otro lado, ya tenemos una serie de herramientas y de actividades que podemos utilizar para que este proceso se pueda lograr finalmente. Tenemos ejemplos de personas que han sido exitosas dentro de su proceso de envejecimiento. La reina Isabel, fallecida el año anterior, ya el poeta británica de Norparra, que hasta los superó los 100 años y mantuvo una actividad muy intensa a lo largo de su vida y siempre fue mostrándonos, dentro justamente de su proceso de envejecimiento, cómo lograba, más allá de los años, mantenerse activo y funcional dentro del tipo de actividad que él hacía. Igual compositores como Daniel Morricone y, ¿por qué no decirlo a alguien que hemos también tenido una presencia muy activa durante el último tiempo, como es el maestro Valentín Trujillo, que justamente la semana anterior fue reconocido como la persona, la persona mayor reconocida desde la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, por este mismo concepto, porque ha logrado envejecer exitosamente y mantenerse como referente de una persona que, más allá de sus años, se ha mantenido activa. Ha tenido, y él mismo lo manifestaba, algunas situaciones de salud que han también interferido, digamos, con su calidad de vida, pero se ha repuesto y ha mantenido, digamos, su capacidad de actividad. Por lo tanto, cuando miramos cuáles son las herramientas que nosotros podemos mirar a grosso modo de mejorar o mantener un buen envejecimiento, claro, lo ideal es que tengamos una cantidad de enfermedades la menor posible o muy bien controladas y esto que impacte en lo menos posible en nuestra capacidad tanto física como cognitiva, es decir, que tanto nuestra mente como nuestro cuerpo nos acompañen, obviamente, dentro de este proceso, que no necesitemos asistencia, ayuda de otras personas para hacer nuestras actividades y lo más importante es el gran compromiso con la vida, es decir, que tengamos un propósito, que siempre estemos con ganas de desarrollar nuevas actividades, más allá de las dificultades, ciertamente, pero que lo logremos. La vejez o la calidad de vejez, ya, no solamente puede venir dada porque tengamos una familia longeva, es cierto, la genética ayuda, pero también, además de eso, tenemos que mirar dentro de nuestro ciclo vital, ya, cómo el estrés lo hemos podido manejar, lo hemos podido controlar. Sabemos que el estrés es un factor negativo para poder tener un buen envejecimiento, pero también dependemos también de los recursos económicos, ya, y lo decía la directora del Senama, ya, es importante, obviamente, llegar a tener una mejor atención, y también es importante que logremos tener un buen entorno de vida, ya, el transporte, la vivienda, la cultura ciudadana, la condición de poder mantener un rol, incluso laboralmente activo, dentro del mismo proceso de envejecimiento, ya, y dentro de esto, obviamente, los temas de salud son importantes, y que, sobre todo, podamos tener una visión de nuestra vida que sea esperanzadora. El estilo de vida, ciertamente, entonces, importa, ya hablábamos de lo que significa la posibilidad de tener, ya, un recurso, tanto cultural, intelectual, económico, que nos permita llevar a esto, pero, propiamente, nosotros necesitamos también tener buenos estilos de vida, ya, capacidad de poder, por ejemplo, ya, mantener una actividad física, de evitar consumo de productos que sean danígrinos, como puede ser el alcohol, como puede ser el tabaco, tener una buena calidad de sueño, ojalá entre siete a ocho horas diarias, ya, que evitemos también, ya, la automedicación, o que nos digan, alguien que no sepa del tema, ya, alguien que no sea médico, que nos recomiende medicamentos, eso tampoco es importante, no es de utilidad, y, sobre todo, ya, tener una serie de hábitos cognitivos. Estos hábitos cognitivos pueden tener que ver con una lectura, o con el hábito de lectura, puede ser con el hábito de, por ejemplo, participar en un grupo religioso, o, por ejemplo, participar de actividades con amistades, o las mismas actividades familiares. También eso ya ayuda a que la cognición o la memoria y otras actividades cerebrales se mantengan activos. Por lo tanto, aquí, el envejecimiento exitoso o activo requiere una conjunción de estilos de vida, de condiciones de salud, de condiciones del entorno, desde el punto de vista, como ya decíamos, social y económico, de las capacidades o las posibilidades de acceso a distintas rutinas y actividades. Y, obviamente, esto, que parte es, efectivamente, de cada individuo, pero también gran parte es del conjunto de sociedad y de espacio donde nos desarrollemos habitualmente, tiene que ser un espacio en que, mancomunadamente, podamos, en forma, tanto social civil como el Estado, como el área privada y lo que es la academia o los entes científicos, podamos, en conjunto, ir avanzando a mejorar estos espacios. Y aquí es donde integramos a lo que significa la participación social. La participación social la podemos alcanzar, por ejemplo, en espacios en donde tengamos desarrollo de actividad física. Muchas clubes de personas mayores tienen instancias en donde desarrollan la actividad física en forma grupal y eso genera vínculos con las distintas personas que allí participan. Lo mismo desde el punto de vista de actividades, por ejemplo, ya como muestra la gráfica, la foto, ya de actividades desde el punto de vista de talleres o cursos en donde compartamos intereses en común y que nos ayuden a poder, obviamente, avanzar, aprender y adaptarnos también a las nuevas instancias que se van desarrollando. Esto va de la mano, obviamente, también con condiciones desde el punto de vista ya que tanto nuestro entorno familiar ya se puedan estar presentando y que nos ayuden a que tengamos un apoyo desde el punto de vista emocional y psicológico, a que no tengamos una condición de estrés y que nos ayude a avanzar mucho mejor. Esto refuerza nuestra autoestima, esto refuerza también nuestra posibilidad de poder conocer personas nuevas, de participar en actividades nuevas y así, por un lado, activamos o mantenemos activo nuestro cerebro, ayudamos a nuestro cuerpo a mantenerse funcional, autovalente, activo y a muchas de nuestras enfermedades crónicas, mantenerlas estables y evitar que aparezcan nuevas condiciones de salud. Y esto tiene un impacto también en la sobrevida. Cuando hablamos de sobrevida, también lo consideramos cierto, años de vida, pero también lo hablamos en la calidad de vida, más años, más vida a los años, no tanto más años a la vida. Entonces, en ese contexto es muy relevante que consideremos todo este concepto de la participación social. ¿Y cómo podemos evaluar la eficacia o la eficiencia de esa participación social en nuestras vidas? Entonces, podemos mirarlo desde el punto de vista funcional de cómo logramos desarrollar esas actividades en forma eficiente, ya que efectivamente yo note que desde el punto de vista físico me siento mejor con ella, o desde el punto de vista mental, cómo efectivamente en estos espacios ya yo efectivamente noto que estoy menos estresado, menos ansioso, menos angustiado y al revés estoy notando cambios en mi estado de ánimo que me permitan mantener una actividad. Y que si hay una situación nueva a la cual me estoy enfrentando, esta trascendencia que aquí mencionamos, ya efectivamente yo note que me está llevando a un nivel superior desde el punto de vista de cómo yo estoy viendo mi vida hoy en día. De que si hoy estoy en una situación donde mi estima está mucho más baja, con este tipo de actividad yo note que estoy efectivamente llevando mi vida a otro nivel, en donde estoy pudiendo desarrollar actividades que en algún momento de mi vida quise hacerlo, ya y no pude por distintas condiciones, y ahora sí lo estoy pudiendo desarrollar. Y también en algunas personas que tienen una vivencia espiritual muy intensa, estos compromisos a nivel del aspecto religioso, lo puedo llevar también a un espacio en donde esta significancia no solamente sea aprovechada para mí, sino que también la pueda aprovechar para otras personas, en que yo esto que estoy conociendo, aprendiendo, lo pueda compartir y lo pueda transmitir a otras personas, generacionalmente de similar edad, pero también a otras personas de generaciones menores. Y esto obviamente también genera una satisfacción mayor para quien está llevando a cabo todas estas actividades sociales. Por lo tanto, este bienestar que viene, digamos, esta sensación de bienestar que viene desde diferentes ámbitos, desde diferentes momentos, son súper importantes de poderlas ir evaluando en la medida que vamos desarrollando nuestra participación social. lamentablemente en una encuesta ya en la encuesta nacional de salud de calidad de vida, en la vejez que realiza la Universidad Católica con la Caja de los Andes, que se publicó hace un mes atrás, vemos que hoy en día, a pesar de que tenemos una gran proporción de personas mayores autovalentes, solamente el cuarenta por ciento de las personas logra mantener una actividad social, una participación social. Quizás puede haber estado de por medio la pandemia, ya vemos ahí en el gráfico, hay una baja efectivamente de la proporción de actividades dentro de la pandemia, pero probablemente también hay otros factores que hoy en día inciden en que la participación social sea mucho menor. Quizás tiene que ver con las condiciones desde el punto de vista de seguridad, o puede también ser con las opciones que desde el punto de vista comunal podamos tener para poder desarrollar este tipo de actividades. Aquí hay que obviamente ampliar un poco más los rangos de acción. Y también quizás diversificar un poco las actividades, ya en la gran mayoría de las personas, las actividades de las personas que participan en este tipo de roles sociales, tenemos personas que en su mayoría participan de grupos religiosos, de la iglesia, o que a nivel vecinal, en la junta de vecinos o con el club del adulto mayor, logran alguna actividad, y en su minoría por grupos de índole deportivo. Por lo tanto, tenemos que tratar de propiciar también instancias en donde podamos mejorar estas participaciones, obviamente los medios o las posibilidades para poder acceder a estas actividades tienen que ser provistos en una forma mucho más eficiente, pero indudablemente que si sumamos todas estas acciones, si sumamos todo este tipo de medidas, podemos lograr que la comunidad en general pueda tener una participación mucho más activa, y obviamente a través de esa vía podamos tener también el desarrollo de un mejor envejecimiento. Bueno, el tema al que yo les voy a conversar hoy día tiene que ver con el cómo el participar nos protege de las demencias. Y para eso, para poder abarcar el tema, vamos a tener tres grandes núcleos durante la presentación. El primero es, en palabras muy coloquiales, para que podamos entender el qué es la demencia, el definirla, para que podamos hablar de este tema, el cómo influye la participación social y qué estrategias podemos buscar para poder activar esta participación social, que es lo que nos trae hoy día a colación. Desde el punto de vista de qué es la demencia, para mí es importante decirle a todos ustedes que cuando nosotros le hacemos clase a nuestros alumnos de medicina, en tercero de medicina, o en cuarto o a nuestros becados incluso, así como también a nuestros terapeutas, porque nosotros los geriatras trabajamos mucho con un equipo multidisciplinario, lo primero que nosotros les decimos antes de hablar de lo que es la demencia es decirles que la demencia está en un contexto distinto que es la cognición. ¿Y por qué? Porque para nosotros es muy importante para ustedes definirles de que la demencia no es solamente memoria o una alteración de la memoria, sino que es una alteración de cualquier esfera de la cognición. Entonces uno a veces cuando habla de la demencia, uno siempre se fijaba en que a alguien se le estaban olvidando las cosas, pero en suma, a veces hay personas que pueden tener demencia y no precisamente se le olvidan las cosas, sino que el paciente tiene una enfermedad que afecta su capacidad de lenguaje, su capacidad de las praxias que le decimos nosotros, y las praxias son estos aprendizajes automáticos que vamos adquiriendo durante el tiempo. Aprendizajes automáticos como por ejemplo el aprendizaje de tomar una cuchara y comer, el aprendizaje de andar en bicicleta, cosas que nosotros hacemos en forma automática, pero que fuimos aprendiendo con el tiempo. Otras cosas que nosotros podemos de alguna forma perder es el sentido de la orientación, de la atención, o capacidad ejecutiva de aprender cosas nuevas y poder realizar la tarea. Entonces cuando nosotros hablamos de cognición, no hablamos solo de memoria, hablamos de otras áreas de la cognición que nos permiten funcionar y desarrollarnos y desenvolvernos en el día a día. Ese es el primer mensaje que uno le entrega a sus alumnos y también uno le entrega a sus pacientes para que podamos introducirnos en el tema de la demencia. Entonces, cuando una de estas áreas, una o más de estas áreas se ven afectadas, entonces nosotros pensamos de que estas áreas, si se ven afectadas, pero en forma profunda, le decimos nosotros. O sea, no es que se lentesca, no es que lo hagamos más lento, no es que nos orientemos o podamos calcular en forma más lenta o acordarnos más lento, sino que esto ya definitivamente es una afectación profunda que nos cuesta mucho desenvolvernos. Y además, ustedes le agregan de que la funcionalidad no es la mejor. O sea, lo que yo hacía antes desde el punto de vista de, primero, en lo básico, en mi casa, lo que yo hacía que era bañarme, que era vestirme, que era ir al baño solo, que era comer solo, en forma más compleja, quizás el perder primero la capacidad de lavar ropa, de poder definir mis medicamentos, de poder tomar locomoción. Cuando yo agrego esto de que mi cognición, cualquier área, memoria, lenguaje, mi capacidad de cálculo, el aprender cosas nuevas y hacer tareas nuevas, cuando esto se ve afectado en forma profunda y empieza a afectar mi funcionalidad, todo lo que le acabo de decir recién del cómo yo me desarrollo y me desenvuelvo, entonces yo digo mi paciente tiene una demencia, lo más probable es que tenga una demencia. Y todo esto tiene que ocurrir en un contexto obviamente no hospitalario, en un contexto en que el paciente no está enfermo en forma aguda de una infección, por ejemplo, porque ustedes deben haberlo vivenciado o visto en algún familiar paciente mayor de que cuando se infectan y están graves se desorientan y por lo mismo les puede pasar esto, sino que les dan una condición basal. Este paciente estando en su casa le está ocurriendo y está afectando su funcionalidad. Entonces cuando esto pasa yo pienso de que mi paciente tiene una demencia. Hay distintos tipos de demencia y para mí también era importante esta oportunidad de decirle el término que había antes que era la demencia senil es un término antiguo que se ocupaba antes para conversar sobre este tema. ahora lo que existe es la demencia como síndrome o incluso van a escuchar a veces del deterioro neurocognitivo mayor como una definición un poco más científica pero sigue existiendo el término de demencia y existen distintas causas de demencia. La causa mayor de demencia a nivel mundial es el Alzheimer por eso es tan conocido pero hay otras enfermedades como los accidentes vasculares ya los accidentes cerebrovasculares que pueden provocar demencia las demencias con cuerpos de Levy frontotemporales o los pacientes con Parkinson que a lo largo de su enfermedad también pueden desarrollar la demencia entonces tenemos distintos tipos de demencia con las cuales ustedes se van a encontrar en el camino porque sus familiares o quizá algún conocido les va a contar que esto le puede estar pasando ahora que ya sabemos lo que es una demencia es importante preguntarnos cuáles son los factores que pueden llevarnos a esta enfermedad y dentro de este contexto de los factores más que factores el decir pucha quizás existe la oportunidad de prevenirla o de hacer un esfuerzo mayor para prevenirla y de acuerdo a esto el año 2017 una de las revistas científicas de Lancet hizo un estudio en donde indicó de que hay factores que claro son que nosotros llevamos por sí mismos nosotros y que no son modificables y que nos pueden arriesgar a tener una demencia como puede ser los antecedentes quizás de Alzheimer temprano en alguna familia del factor genético la raza negra entre otras cosas ya o sea cosas que nosotros no podemos cambiar porque lamentablemente este chip que se va desarrollando durante los años y durante la vida nos llevan y desarrollamos la demencia pero esta revista también dijo que habían algunos factores que es casi el 40% entre un 30-40% de que nosotros podemos tenerlos y que nos puede proteger ¿ya? y frente a esos factores es el control obviamente de toda la globalidad que es lo cardiovascular o sea el de no fumar el de tener una buena actividad física el de mantener la diabetes en lo mejor control posible y otros factores que uno puede también mejorar como es la educación la actividad cognitiva que lo mencionamos recién el escuchar bien el ver bien todo lo que es la nutrición que si nosotros lo mantenemos a raya nos pueden ayudar yo no sabía si hoy día había una interacción o no de forma permanente aquí hay un chat no sé si nuestros participantes pueden escribir en este chat en forma automática o todavía no pero yo les traía esta lámina en donde hay cuatro imágenes que dice A, B, C y D entonces frente a eso el A, B, C y D yo no sé si alguno de ustedes puede escribir en el chat por ejemplo cuál de las letras les parece que es un factor protector por ejemplo la imagen de la A les parece un factor protector o no la C muy bien y qué otra también les parece a ustedes que puede ser un factor protector la D la D es algo que podemos conversar la B la B ah, ahí está el B muy bien entonces como factores protectores uno podría decir que el tener una mascota por todo lo que activa a nivel cerebral desde el punto de vista del vínculo puede ser para nosotros gratamente un factor protector y la C que es el ejercicio también muy bien muy bien equipo yo les pongo un 7 inmediatamente entonces tenemos factores que sin lugar a duda nos van a jugar en contra como uno dice pero también otros factores que uno puede ir a activar para que nos puedan ayudar dentro de esta misma línea en que esta revista y los científicos buscaron el que nos puede proteger para que no tengamos demencia se dieron cuenta dentro de la evidencia que una de las cosas que nos pueden proteger para no desarrollar la enfermedad es la interacción social es el participar ¿ya? y eso dentro de un encuadre muy grande que significa de que cuando yo quiero prevenir la demencia ya esta enfermedad que no queremos nosotros llegar es importante el poder abordar tres líneas buscar factores o elementos que nos ayuden a que la reserva cognitiva que es algo que van a escuchar mucho aumente a que se reduzca la inflamación a nivel cerebral y por otro lado a que nosotros disminuyemos todo 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 lo que le pueda provocar daño a nuestro cerebro ¿ya? entonces desde el punto de vista de incrementar esta reserva este tesoro de la memoria de la cognición de todo lo que acabamos de hablar inicialmente todo lo que aumenta este tesoro la cognición sumado a todo lo que puede reducir el riesgo del estrés oxidativo de lo que daña el cerebro confluye lo que es la interacción social o sea la interacción social es desde el punto de vista biológico un factor que nos va a ayudar a protegernos de desarrollar la demencia ahora que nos podría ayudar a protegernos recuerden que esto es un 40% de lo que nos puede ayudar a salir de esto pero hay un 60% de factores que no podemos cambiar y que a veces igual nos permite que la enfermedad se desarrolle entonces uno de los conceptos importantes que yo ya les conversé en las diapositivas anteriores tiene que ver con lo que es la reserva cognitiva y cuando nosotros hablamos de reserva cognitiva para nosotros la reserva cognitiva es un tesoro porque es un entrenamiento es como el músculo el músculo de todas las áreas cognitivas que nosotros tenemos cuando nosotros queremos estar fortalecidos y poder hacer ejercicio en forma tranquila desenvolvernos claro ustedes como vieron las imágenes hacemos bicicletas hacemos caminatas y mantenemos los músculos lo mejor posible pero a nivel cerebral este tesoro que es la reserva cognitiva tiene que ver con toda la capacidad de nuestro cerebro este potencial de este cerebro de mantenerse activo y poder acompañarnos en todas estas actividades y estos nuevos desafíos que nos da el día a día ¿ya? entonces desde el punto de vista cognitivo como este cerebro robustecido este músculo cerebro lo mantenemos robustecido para poder tener buena memoria para poder seguir orientándonos bien en el espacio ¿ya? para poder aprender cosas nuevas quizás para poder calcular ¿ya? para poder hablar bien y poder encontrar esta palabra y mantener las conversaciones ¿ya? entonces esta reserva cognitiva este músculo este tesoro tiene varios factores que nos van a ayudar también a mantenerlo nutrido ¿ya? y uno de esos factores es la participación social es el interactuar con los otros ¿ya? aparte de eso como ya les mencionó el doctor Hidalgo el ejercicio el hacer nuevas ocupaciones el nivel educacional y tener o manejar más de un idioma dentro de lo posible entonces nosotros podríamos preguntarnos ¿cómo influye la participación social en los pacientes con demencia? ¿ya? se ha visto que los pacientes cuando no interactúan o se retraen como nosotros decimos es un bróndromo porque es un aviso de que el paciente puede que esté desarrollando demencia o sea está perdiendo capacidades cognitivas ¿ya? y hay cada vez más evidencia que si un paciente mayor se retrae y deja de participar tiene más riesgo de desarrollar la enfermedad así como más riesgo incluso de desarrollar hipertensión arterial que es una enfermedad cardiovascular entonces el aislamiento social está asociado a que la cognición que es lo que les acabo de decir estas dimensiones del calcular de hablar del orientarse de la memoria bueno este aislamiento social hace que la cognición disminuya entonces que esta posibilidad de desarrollar la enfermedad de demencia aumente ¿ya? y dicho esto para mí es importante volver a esta nueva lámina ¿ya? porque por ejemplo en esta nueva lámina ¿les parece a ustedes que estamos activando la cognición? dicho esto ¿les parece a algunos de ustedes que en esta lámina estamos entrenando esta reserva cognitiva? sí muy bien ¿y desde qué dimensiones creen que estamos activando esto? ¿qué es lo que hace este paciente? ¿aprende cosas nuevas? desde el punto de vista ejecutivo que es un área cognitiva aprende cosas nuevas sensorial bien estimulación cognitiva motricidad fina bien este paciente interactúa y conversa con su equipo praxias tiene que desarrollar lenguaje para poder hacer actividad bien interacción social entonces el paciente o ustedes en realidad cada uno de ustedes como personas ¿ya? la persona mayor cuando está en un taller tiene un sinnúmero de tareas que hacen que las distintas partes de su cerebro se activen ¿ya? para yo participar en forma oportuna gratificante de este taller yo tuve que haber recibido instrucciones quizás de algún tutor o profesor yo tuve que haber elegido esa silla que estaba posicionada en ese lugar del punto de vista del aviso espacial de la orientación yo tuve que conversar y preguntar ¿este asiento está ocupado o no? o quizás ya era una amiga la que estaba ahí y le dije pucha chinita me puedo sentar al lado tuyo ¿ya? luego tuve que concentrarme entonces activé la atención porque me concentré en ese taller y luego tuve que realizar la tarea y no olvidar cómo realizar la tarea durante todo el taller para poder hacer mi dibujo entonces cuando yo hago estas participo de estas actividades de esta actividad que es social y que también al mismo tiempo uno aprende cosas yo empiezo a activar esta reserva cognitiva este músculo que yo quiero mantener activo ¿por qué lo queremos mantener activo? fíjense bien porque el cerebro tiene distintas áreas los distintos colores son distintas áreas del cerebro chiquillo ¿ya? y las distintas áreas de nuestro cerebro nos van a ayudar a tener distintas funciones a nivel cerebral sistémico ¿ya? estas funciones a veces se pueden afectar cuando tenemos un infarto cerebral por ejemplo no sé si alguno de ustedes ha visto algún familiar que ha tenido un infarto cerebral y que por el infarto de un momento a otro dejó de hablar de un momento a otro dejó de mover un brazo ¿ya? de un momento a otro el paciente lamentablemente no podía ver por un ojito ¿ya? entonces el cerebro que tiene distintas áreas que son los colores que les traje en esta animación el cerebro nos acompaña en distintas tareas a lo largo de la vida entre ellas el lenguaje las funciones mentales superiores etcétera ¿ya? y este cerebro esta imagen quiero que no la olviden con distintas áreas tengo que mantenerla robustecida ¿ya? tengo que activar las distintas áreas de nuestro cerebro ¿cómo podemos hacerlo? en forma de aterrizar esto porque doctora usted me habla de que interactúe me dice que mantenga este músculo este tesoro cognitivo activo bueno hay distintas herramientas actualmente para mantenerlo activo a mí me encanta porque nosotros acá en el hospital El Carmen estamos muy ligados a lo que se llama la red del adulto mayor de Maipú ¿ya? y la red del adulto mayor de Maipú nos ha enseñado mucho y lo que más nos ha enseñado es que ustedes cuando se organizan a nivel ya más micro a veces en la misma comunidad vecinales etcétera hacen talleres comunales ¿ya? no necesariamente un club pero hacen talleres comunales que los enriquecen y que los hacen interactuar y desde el punto de vista de lo que es la interacción social nos ayuda entonces aquí una de las alternativas es que ustedes se integren a talleres de la comuna ¿ya? porque hay comunas que tienen activados talleres a nivel local o en el gimnasio municipal o en la piscina municipal de algunos municipios o talleres que los mismos vecinos consiguen alguna vecina que les haga estos talleres de ejercicio o talleres incluso de cerámica o de arte tenemos también ya en forma mucho más organizada la participación en el club de adultos mayores o centros de madres porque en Cerrillos por ejemplo nosotros no tenemos club de adultos mayores lo que más tenemos en forma física son los centros de madres en Cerrillos y estos club de adultos mayores son clubes que gratifican demasiado o sea la interacción cuando ustedes tienen que ir al club compartir conversar organizarse planificar una tarea todo eso empieza a activar las distintas áreas del cerebro y por otro lado no solamente el cerebro sino que también activan esta parte que es la parte afectiva y todo eso también es protector para ustedes otro punto que también les puede ayudar a interactuar socialmente pero además aprender es el participar de universidades que hay ahora para los pacientes mayores ya o talleres en donde le enseñan cosas nuevas a los pacientes mayores hay varias universidades o centros técnicos que han aperturado esto y es sumamente importante que lo aprovechemos ya porque es una instancia no solamente de aprender sino que interactuar y activar también todo lo que es la reserva cognitiva otra herramienta que no puedo dejar detrás es el programa más o sea el programa más es un programa admirable que lleva atención primaria yo no tengo nada que decir solamente el mayor de los agradecimientos por este programa en todos los centros de atención primaria que hacen su mayor esfuerzo por mantenerlo activo cuando los inviten vayan anímense y participen porque cada uno de los talleres que ellos planifican son talleres que tienen un sustento científico pero además mucho corazón para que ustedes sigan también activando en esta interacción con el grupo todas las áreas que yo les acabo de decir lo otro que existe es que cuando ustedes están en distintos niveles de atención por ejemplo acá en nuestro hospital yo les traje esta foto del 18 también tienen ustedes la invitación en nuestra unidad genética de poder interactuar con el resto de los pacientes o sea hay una interacción social pero también una interacción con el resto del equipo de terapeutas y esto también va a activar las distintas áreas cerebrales que nos acompañan a prevenir la demencia entonces los hospitales también generan instancias para que ustedes puedan reunirse e interactuar en esta confluencia de la prevención de la demencia aquí nuestros pacientes hospitalizados y aquí yo les traigo a colación oportunidades que se dan también cuando ustedes pueden ir a su hospital pero caminando en forma ambulatoria en donde también pueden interactuar con otros pacientes y fortalecer su reserva cognitiva en este caso esta foto que yo les traje acá a colación es una foto en donde hicimos un taller de pintura al óleo el día mundial del alzheimer ya y acá un taller que hicimos nosotros también con nuestros pacientes sobre los cuidados de los pacientes con demencia ya es importante que cuando hayan instancias tratemos de aprovecharlos o invitemos al amigo fíjense bien aquí que en la foto que hay abajo a la izquierda a la derecha perdón abajo a la derecha hay amigas aquí participando entonces ustedes cuando vayan acompañen y díganle a la amiga que vayan con ustedes al taller finalmente cuando nosotros hablamos de participación social y demencia demencia ya conversamos que es lo que era y participación social ya les mostré las alternativas que tenemos traten de visualizar que no es solamente ir y estar y hablar sino que cuando ustedes van hablan y crean en esta participación social de las distintas instancias que les da el sistema ya bueno hay distintas áreas del cerebro que ustedes están activando sí o sí y eso los va a proteger en este 40% de lo evitable de lo que es la demencia ya entonces no se sorprendan cuando el geriatra además de decirles que tengan una vida saludable y un ejercicio o que hagan una buena dieta o que mantengamos todas las enfermedades bien a raya no se sorprendan cuando el geriatra les diga de que además es importante de que participe socialmente de los talleres y las distintas instancias que se le proponen porque la participación social es importante para que podamos prevenir la demencia nos ha entregado muchos mecanismos para poder tener un envejecimiento exitoso y poder transmitirlo a los grupos que dirigimos soy de Chillán soy consejera regional integrante del CRAM de Ñuble y acá estamos haciendo una labor bien activa con todos los grupos de personas mayores de la región y algo que me inquieta bastante y va dirigido hacia el doctor Jaime Hidalgo decir que Ñuble es una región que tiene un porcentaje altísimo de ruralidad y donde sí afortunadamente existen bastantes juntas de vecinos grupos de personas mayores talleres tenemos los condominios viviendas tuteladas todo muy bien organizado pero nuestros adultos mayores o personas mayores de los sectores rurales les gusta mucho medicinarse solitas y el doctor decía que era bueno no obedecer tanto a lo que me dijo la vecina me dijo la amiga nosotras tratamos de decirles que lo que le hace bien a una puede no hacerle bien a la otra porque una señora dice yo tomé una agüita de tal hierba y me hizo súper bien y la otra que escuchó ese mensaje la toma y la sigue dando a su vecino a sus amigos ese es un mal que no hemos podido sacar de las personas mayores son muy buenas para medicinarse solitas primero porque las distancias son muy largas del campo a llegar al pueblo al consultorio y menos venir al al hospital a Sillán que les queda relativamente lejos ¿qué podemos hacer con esa gente? cosas que es cierto más allá de de lo que la en conceptos generales se transmite es que uno tiene que adaptarse también a las circunstancias de cada región porque así como pasa en Sillán o en la región del Ñuble también también las condiciones tanto de vida de culturas ya de ambientes en el que se vive por ejemplo en sectores del norte de Chile o en la Patagonia ya son distintos y también la condición o la consideración de ciertos productos naturales ya como con algún efecto benéfico para la salud ya que son de transmisión de muchas generaciones hacia atrás ya claro esto uno debiera trabajar en la región para mirar ya todos estos conceptos ya cómo poderlos también ir trabajando en la medida de lo posible pero el principio ya de no recetarle al amigo o al vecino ya si yo no tengo claro cuáles son por un lado las enfermedades por otro lado los medicamentos que consume ya pues obviamente es una premisa que hay que siempre considerar ¿por qué? porque estos productos naturales efectivamente pueden tener uno o varios efectos farmacobuticos y uno no sabe cómo puede incidir en la salud de quien está recibiendo la recomendación por lo tanto lo prudente es ya preguntar primero averiguar bien cuáles son estos productos hay cosas que son simples y que en realidad tienen menos efectos secundarios como puede ser la manzanilla la menta el orégano etcétera pero hay otras consideraciones o condiciones que no son muy recomendables por ejemplo una que es así como para nosotros una hierba que es poco adecuada para una persona mayor es la hierba de San Juan y la han recetado y la han indicado para miles de cosas pero es un medicamento o sea es una hierba que tiene varios efectos tanto en el hígado como en otros factores que incide en que el tratamiento no se pueda llevar en forma efectiva el tratamiento adecuado ya que muchas veces una persona puede llevar por lo tanto hay que preguntar y averiguar bien es cierto que esto no lo manejamos en la comunidad médica así transversalmente ya probablemente ahí se van a encontrar con alguno u otro que le diga tómelo que no hay ningún problema ya pero desde nuestra especialidad nosotros recomendamos primero hay que ser precavidos preguntar y ver si efectivamente es posible o no tomar si no hay ningún tipo de recomendación de ese tipo más bien evitarlo más que hacer una pregunta a la doctora que debo agradecerle por su gentileza por su cariño hacia nosotros los adultos mayores sinceramente toda su explicación a uno la deja tan clara que no necesitamos preguntar más simplemente agradecerle y de repente hacer una reflexión con mis pares por una idea que nosotros tenemos acá de impulsar los parques para adultos mayores yo creo que después de todo lo que nos ha explicado la doctora y todo lo que nos ha refrendado el doctor en lo que es nuestra salud tendríamos que entre todos que ahora somos cientos impulsar el parque del adulto mayor hay parques para jóvenes hay parques para paseo pero exclusivos donde podamos como decía la doctora ejercitar nuestros hombros nuestros dedos nuestras articulaciones hacer muchas cosas yo creo que eso sería para nuestro próximo congreso y mostrarle a la doctora que realmente como adultos mayores estamos impulsando lo que ella nos está enseñando es muy bueno ojalá nos puedan conseguir ustedes un PPT para nosotros compartir porque yo le saco foto a todo absolutamente todo para mostrar a mis pares que esta es una vivencia y esta es una enseñanza de acá para adelante tengo 70 maravillosos años estoy como dice la doctora avanzando en la lectura en la escritura en la actividad en todo lo que podamos hacer y solamente me resta decir que ha sido maravillosa la exposición eso señora Elizabeth muchas gracias por sus palabras y ojalá que se genere lo que usted acaba de decir pues que para el próximo post congreso podamos ver las fotos de todo lo que ustedes han hecho allá en el norte que sin lugar a duda va a ser muy significativo para todos nosotros ya así que gracias por su mensaje que es el buscar energías para que se realice que es súper importante y encontrar el apoyo tenemos dos preguntas acá una de Víctor Figueroa que tiene que ver como cómo ha sido la responsabilidad o el acompañamiento de las familias en personas mayores internadas la podemos abordar de dos lugares don Víctor lo primero es que a nosotros como muchos centros hospitalarios esto de la transición del post COVID ha sido lento ya y como servicio de giretría nosotros siempre apelamos a casos especiales porque no podíamos aperturarnos totalmente a todos pero casos especiales para aumentar las visitas de nuestros pacientes mayores para que pudieran interactuar con su gente ya sin embargo hace dos semanas atrás y es una muy buena pregunta nosotros estamos felices como servicio de giretría porque sentimos tanto nuestro hospital a nivel general al menos acá en Maipú ya activamos lo que es el hospital amigo que tanto nosotros queríamos y eso ha permitido que los tutores puedan estar muchísimo tiempo con nuestros pacientes acompañándolos interactuándolos y activando obviamente todas estas áreas cognitivas que yo les conversé durante la presentación ya y desde el punto de vista recíproco de cómo la familia acompaña a los pacientes mayores internados habitualmente los familiares en generalidad ya son muy interesados de poder acompañar a su paciente ya o sea son los primeros que quieren estar ahí en primera línea para poder acompañarlos y son muy poquitas las familias o pacientes mayores que por motivos que son bibliográficos que nosotros no nos podemos hacer cargo pero que en el momento de darnos cuenta buscamos herramientas no están acompañados para ellos ya y cuando eso pasa cuando el paciente no tiene un acompañamiento de su familia tratamos de buscar acá nosotros tenemos un grupo de voluntarias que acompañan a los pacientes ya que los vienen a visitar y también existe la interacción de nuestros pacientes con los terapeutas todos los días así que es una forma también de activar las áreas y del punto de vista de la interacción social de que esto realmente se provoque así que esto de la responsabilidad y el acompañamiento de los pacientes mayores y la familia en los pacientes internados yo creo que es una realidad que ha ido mejorando post-COVID y así como nosotros activamos el hospital amigo yo creo que varios hospitales ya lo han estado activando porque nos dimos cuenta que es una necesidad y sobre todo para ustedes en el caso de que estén con nosotros hospitalizados desde el punto de vista de lo que es la enfermedad con cuerpos de Levy no tengo aquí el nombre me parece son números ya así que le pido disculpas si no digo el nombre de la persona que preguntó los cuerpos de Levy a nivel imaginemos este mismo cerebro con distintos colores los cuerpos de Levy son proteínas son sustancias que están dentro de este cerebro que son proteínas digámoslo así anómalas ya son proteínas que no nos gustan que se junten ahí en algunas zonas del medio del cerebro y que finalmente empiezan a provocar este daño no solo de la memoria sino que también de empezar a ver cosas muy marcadamente y de alterar la atención esta capacidad de poder concentrarnos es una de las cosas también que altera en forma importante entonces estas proteínas que no nos gustan ya que son se llaman sinucleínas y finalmente cuando son anómalas estas sinucleínas provocan la enfermedad ya y esas sinucleínas toman un color y una característica especial que hace que Levy que las descubrió les pusieran cuerpos de Levy ya entonces cuando se produce la demencia y se dan cuenta que hay estas alteraciones o clínicamente en realidad uno lo hace más por clínica en realidad por los síntomas que da uno dice chuta lo más probable es que aquí a nivel cerebral tenga estas sinucleínas que son estas proteínas que están anómalas en este momento y esté desarrollando esta enfermedad que se llama cuerpo de Levy con cuerpo de Levy Pamela sobre la pregunta de la señora Silvita sí podemos recoger la última pregunta para poder dar cierre también a esta jornada te escuchamos atentas y atentos sobre la última pregunta señora Silvita si usted tiene efectivamente o se está dando cuenta de que tiene problemas de memoria a corto plazo que se están olvidando cosas en forma más frecuente o al revés que su familia le está diciendo oye Silvita o mamá me estás repitiendo esto de nuevo lo conversamos en la mañana ya si esto está pasando inicialmente sí sería ideal que tuviera una evaluación puede ser con geriatra neurólogo psiquiatra pero en este caso nosotros hacemos las evaluaciones iniciales como geriatra porque tratamos de ver también la globalidad del paciente o sea no solamente el que la memoria esté fallando sino que también qué pasa con el resto de las enfermedades o si hay otras cosas de síndrome geriátrico dando vuelta si se nos está cayendo mucho se nos está escapando el pipí si está con depresión si hay problemas en la alimentación o sea tratamos de ver un abordaje un poco más integral en este proceso que usted la tiene preocupada que es el de la memoria a corto plazo que se está portando un poco mal como decimos nosotros le agradecemos entonces nuevamente las exposiciones del doctor Jaime Hidalgo Anfosi y a la doctora Pamela Valenzuela Ormero quienes nos entregaron entonces distintas directrices para poder abordar lo que es la participación los factores preventivos en temas de demencia y que sin duda nos van a servir para nuestro quehacer ya sea profesional como de nuestro día a día ya también agradecer la participación de todas y todos entonces las personas mayores y también de los distintos profesionales a lo largo del país que se conectaron y de los distintos programas vimos personas del programa vínculos y otros que tienen una intervención directa con personas mayores no 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 Gracias por ver el video.